Entonces, pero más allá de eso yo no le meto así, como tanto, por favor. No, no, no lo tengo. Mi único juego le metí, pues, y eso, por favor, no lo sigo. Pero, ¿por qué es que yo no le meto así? Y cosas que son muy útiles, tanto es en PDF, convertidor de archivos que están en PDF, y pasarlos a Word. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y tengo otro barato, ya no está bien. ¿Qué es que hay un problema de... ¿Qué es que hay un problema de... ... ... ... Gracias por ver el video.